Pues que resulta que Cristian de la Fuente, Filipe, fíjate, Cristian de la Fuente, este, que es chileno, ¿no? Y que está guapísimo y de brazotes y toda la cosa y piernotas y se la pasa haciendo ejercicio y aparte se la pasa volando en su avioneta y no sé qué tanta cosa hace. Bueno, pues está casado y tiene a una hija, ¿te acuerdas lo que pasó hace poquito con su hija? Sí, sí, sí. Que los trataron de asaltar y que como no les pudieron quitar el carro ni lo que traían, pues le dispararon y le dieron a la niña, bueno, a la muchachita, ¿no? Que es una adolescente, pero pues le dieron, afortunadamente, pues con la cirugía le pudieron salvar la vida y qué bueno, ¿no? Entonces hasta ahí todo ya pasó el tiempo y ya este, pues él siguió haciendo su vida, este, trabajando y todo normal. A principios de septiembre, por ahí del 10 de septiembre, llega a México, que porque venía cuestiones de trabajo, ¿no? Él se la pasa, se la pasó de hecho mucho tiempo, como dos, tres meses en Miami, porque estuvo de jurado en un programa de estos de baile o no sé de qué cosita, ¿no? ¿Te acuerdas? Y después se regresó a su país y después ahora que venían para México, entonces llega el 10 de septiembre. Su gran amigo es Juan Soler, Filip, íntimo, ¿no? Entonces llega y lo primero es buscar a Juan Soler para reunirse, para verse, para platicar, para estar juntos y para no sé qué. Y entonces juntos hasta se tomaron fotos y estoy feliz llegando a México, este trabajo y no sé qué. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Resulta que después, por ahí tenemos una foto donde está él con Juan Soler, Omar, si la ponemos, porfa. Después, ah, porque aparte, aparte, mira, ahí están los dos. Aparte Juan Soler, horrible la foto. Este, aparte Juan Soler tiene un perrito que adora a Cristian de la Fuente, el perrito también. Entonces, bueno, el perrito estaba feliz lengüeteando por todos lados a Cristian de la Fuente. Nada tonto, ¿no? Bueno. Eso fue el 10 de septiembre, ahí pueden ver. Después llega el 15 de septiembre, Filip, el día del grito de independencia, ¿no? Y entonces todos andamos de fiesta. Pues resulta que se va Juan Soler y Cristian de la Fuente a un restaurante de Polanco que se llama La Única, ¿no? Que es como una especie de entrecantina con taquería, con este, con bar y no sé qué tanta cosa, ¿no? Era un revoltijo de cosas, pero muy nice, muy nice la única. Entonces llegan al 15 de septiembre que para dar el grito y toda la cosa y se reúnen, estaba llenísimo el lugar. Come y come, tome y tome y fiesta, fiesta, que siga la fiesta y viva México y todo, ¿no? Ya estaba todo bien. De repente, Filip, pues obviamente habían muchas muchachitas, ¿no? Pues en el lugar, imagínate. Entre ellas había una muchachita que estaba como muy coqueta con él. Digo, ese hombre tan grandote, tan guapote, tan fuertote, pues que no le coqueteará en el mundo, ¿no? Pero bueno, esta muchachita estaba muy coqueta con él. De repente se van al área como hacia los baños, ¿no? Como caminando discretamente Juan Soler y Cristian de la Fuente, los dos, porque ya andaban medios borrachitos. Entonces, ay, acompáñame para no ir de un lado para otro y ahí van, ¿no? Ahí van como para la área de los baños y ahí va la chamaquita atrás, ¿no? Y se empieza así ahí como a llamar la atención de ellos como para que vean que aquí vengo y toda la cosa, ¿no? Que estoy diciendo chamaquita pues porque era una veinteañera, ¿no? No, no porque fuera más chiquita, ¿no? Una veinteañera, una muchacha. Bueno, pues que entonces se voltea Cristian de la Fuente, Filip, y entonces ya le empieza a hablar y sonrisita y no sé qué y no sé qué, plática y plática, los dos con la muchacha, los dos plática y plática. Bueno, pues de un momento a otro la muchachita se le cuelga a Cristian de la Fuente y lo empieza a bestuquear. Y entonces Cristian de la Fuente en lugar de quitarla, pues que se agarra rete a gusto, Filip, pero con unas ganas. ¿A quién le dan pan que lloren, mi York? ¿A quién le dan pan que llore? Pues sí, más que quién sabe cuántos días ya tenía aquí en México, lejos de su mujer, pues dijo, pues ahora es cuándo. Y entonces tú, Filip, que empieza, pero con una desesperación, unas ganas, y Juan Soler ahí parado al lado. Después de un rato, Juan Soler se voltea y se empieza a ir como, con permiso, con permiso, con permiso, porque la cosa ya se puso muy, muy fuerte. Ahora voy a pararme allá al frente para, para echar aguas. Y se fue Juan Soler a echar aguas. Ahí por los baños, ¿no, Filip? Mira. Y resulta que aquí está lo más importante. Mientras ellos estaban en su show y en sus besuqueos y en sus toqueteos y toda la cosa, pues no se dieron cuenta que había un paparazzi. Ah, dale. ¿No? Que en realidad, pues era a un cliente que había ido ahí, ¿no? Y que se dio cuenta de que, pues, lo reconoció, reconoció a los dos y luego vio el numerito. Dijo, ay, pues, les tomo unos videos. A ver qué puede pasar. Y les tomó los videos, Filip. Y entonces, todo el video, que no podemos poner porque es de primer impacto, obviamente, este programa de Univision. Pues en el video se ve perfectamente a Cristian de la Fuente y a Juan Soler y Cristian cómo le está metiendo mano a la muchacha y cómo la está besuqueando como un loco desesperado, Filip. ¿No? Esto, esto le va a costar el divorcio, mi York. Bueno, ya le costó. Porque de entrada ya está separado, más bien la mujer y la hija se separaron ya, ya lo mandaron a volar. Y la mujer ya lo dejó de seguir también en las redes sociales como dando a saber, no me relacionan con él, ¿no? Oye, ya llevaban cuántos años de juntos, cuántos años casados juntos y, pues, supuestamente un matrimonio perfecto, ¿no? Pero, a ver, también, digo, no le buscan, no le investigan, se la creen todo lo que le dicen los hombres. Filip, hace años, yo, entre otros, este, reporteros, comentamos lo que habíamos visto en este lugar del canto, ahí también, en Polanco, Filip, lo comentamos. Porque hubo un evento que no me acuerdo de, creo que era para recaudar fondos de una cosa, no sé, y que fuimos a cubrir. Y llegó Araceli Arámbula, ¿no? Este, y llegó, le dieron una mesita así como bien escondidita, como una cuevita, haz de cuenta, medio oscurita, que para que nadie la molestara. Y entonces ahí se sentó Araceli Arámbula y no sé quién más que iba con ella y punto. Más tarde llegó Cristian de la Fuente y fue y se sentó con ella, pegaditos los dos. Y las personas que estaban con ellos, poco a poco, se fueron desapareciendo a lo largo de la noche. Sabían que estábamos ahí los reporteros, porque era obvio, ¿no? Era un evento donde estaba invitada la prensa. Incluso nos tenían de frente, Filip, ahí, ahí parados, porque estaban, porque nos empezamos a dar cuenta que la conversación entre ellos no era normal. Estaban coqueteándose uno al otro. Se lo veías, era obvio. Lo vimos como cinco reporteros en ese momento, entre ellos yo. Y entonces todos estábamos listísimos para tomar el momento de un agarrón, un beso, un algo, algo, porque algo sabíamos que iba a pasar. Y resulta con que se va oscureciendo ahí esa parte, se va oscureciendo, y cuando de repente, según se les cayó algo abajo del mantel, abajo de la mesa, por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla, pues se les cayó según algo y se agacharon los dos al mismo tiempo a recoger los aretes. Y todos con las cámaras prendidas. Rápido, ahí algo está pasando. Pues nadie alcanzó a tomar nada, Filip, o sea, se veía oscuro, se veían sombras, se veía raro, no, no se veía claro. Pero de que hubo algo entre ellos dos en esa noche, hubo algo. Lo comentamos todos en sus respectivos medios, comentamos esto. Y salió a decir, Cristian de la Fuente y Araceli Arámbula, a decir que eran falsedades, que eran mentiras, que nos queremos mucho. Yo tengo a mi esposa que respeto, quiero y admiro. Yo respeto a la señora, a la esposa de Cristian, ¿cómo creen? Es mi compañero, es mi amigo, lo quiero. Ya sabemos las historias. Eso fue hace fácil, no sé, diez años, yo creo. Fácil. Ah, ya trae historia, entonces. Y es que, oye, como bien dices, mi llor, mira, pues está galanazo, ¿no? Jovencito, tiene dinero, es exitoso, pues ¿quién le va a decir que no? Y luego si es cuscón, pues peor tantito. Sí, pero salieron a negar y seguramente llegó a la esposa y le dijo, ay, inventan, me hicieron una historia y la esposa debe haber dicho, ay, mi amor, pobre de ti, es que estás tan guapo, hermoso, que por eso te inventan cosas. Seguramente, pues, años después, ahí está. Fue algo similar, nada más que aquí se le olvidó que podían haberlo tomado alguien y lo tomaron. Porque, como digo, aquí no hay prensa, aquí no hay prensa, pues sí había, no prensa, a lo mejor no prensa, pero había gente que tenía su cámara y pudo grabarlo. Y ahora sí quedó constatado que hubo una infidelidad de Cristian de la Fuente. Y que yo, por lo menos, lo que vi hace años, yo no dudo nada, nada, nada de una relación entre ellos dos, no la du, no lo du. ¿Cómo nos quedamos en shock, hermanita? Pues sí, en shock, miren nada más. Y el coraje más grande es que no fuiste tú, la tercera en discordia. No, y lo mejor, está mejor este que Luis Miguel y este Araceli. No es por intrigar, vamos a leer mensajitos, hermanitas. Dice Maribé, dice la chule como Yolanda Andrade, pero ella con los hombres. Deberías de hacer una lista de cuántos, de con cuántos ha estado la chule. Ah, pero pues por algo es la chule, pues imagínate con ese cuerpo y esa cara. No, pues sí, también. No, de que hacían bonita pareja, hacían bonita pareja, nomás verlos, los dos preciosos y el grandotote y ella bien chiquita, pues qué bonita. Mis obsesiones, dice seguro el Pamparazzi, de acuerdo con la chava. ¿Crees? Sí se da también, ¿no, George? Pues a lo más, digo, no lo dudaría, en lo más mínimo, Fili, pero aquí pues cayeron los dos, Juan Soler y Cristán de la Fuente, cayeron, ya como andaban tan pedos y dijeron aquí, es fiesta, ¿quién nos va a ver? Ah, pues sí. Corre. Ariel Lozada, dice, se agacharon para buscar hormigas. Cierna, ahorita andaban así, los dos así, pues, quizás que se buscaban. Ay, no. Alecita, que dice Bambina, creo que es tu internet porque yo los veo y escucho perfectamente. Ah, no, es que de pronto, de pronto sí se estaba trabando un poquito. Dice, Elizabeth Seleni Flores, dice, la chule no andaba tan perdida. Ah, pues no, ninguno de los dos, la verdad, ¿eh? Los dos, este, muy buen gusto en ese momento. Ahorita esta muchachita que agarró, yo creo que ya nomás la agarró a la desesperada, porque no creo justamente que sea como de su gusto, no lo sé, pero agarrar a Araceli Arámbula, bueno, ¿a qué hombre no le gustará, no? Es un cuerazo, la mujer, ¿qué le vamos a hacer? Emma Rodríguez. Recién dice, mi Gigi, entonces si hacemos el cambio, entonces si hacemos el cambio, la Andrade por mi marido y dice que quiere tus bragas, se llama León, produce, me perdiste, Philip, un abrazo. Ni modo, no se, no se puso las pilas la productora. Leete Andrade. Dice goloso, casado, pero no capado. Dice Ande, ¿qué dice? Ande sándwich de carne fresca. Ahora, ahora a ver qué va a decir Juan Soler, que es al que se le queda toda la bronca, Philip, porque hasta ahorita Cristian no ha dicho, no ha puesto nada en sus redes. Nada. Pero, pero, digo, como amigo, ¿qué puedes hacer? A ver, o sea, si tú ves que un amigo anda ahí de Cuscón, ¿qué hacen? Y hemos de decirle, ay, no. Bueno, si realmente eres su amigo y sabes que es una figura pública igual que tú, por lo menos cuidas, ¿no? Pues salió a Echaraguas. Salió a Echaraguas, pero para el lado contrario, porque donde estaban grabando era de este. Sí, pero ya no fue su culpa. Y el otro parado allá, bobo. Ah, pues ahora que salga y diga, pues nos vieron la cara de tarugos a los dos, pues ya ni modo. Pues es la verdad, Philip. Pues sí. Omar Díaz. Hermanas, las amo. Juan Soler se calienta fácil. Tienen su WhatsApp. Ay, no, yo prefiero a Cristian de la Fuente, hermanita, no la frega. Alicia Valdés. Dice, ¿y si fue planeado para hacerlo quedar mal? Y lo malo que la chica fue la que ganó. Pues sí, mira, planeado, ¿no? Fue bien ganona. Ahora, ¿en qué terminaría el numerito? Porque no creo que haya quedado nomás ahí en el restaurante. Sabrá Dios. No tienes más imágenes, amiga. Rosa Guzmán dice, ¿no sería Andrea Legarreta? No, 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 no. Ya ves que decían que a Andrea Legarreta también le andaba echando los perros. Ay, no. Bueno, pues digo, pues ¿cómo le haces para no hacerlo tú, Philip? No importa si eres casada, soltera o viuda. Hay cosas que no se puede. Lili dice, fue culpa del perrito que lo dejó a medias con los lengüetazos. No importa si eres casada, soltera o viuda.